Ya en el tramo final, pero sin antes, debo presentar todo lo que tiene que ver en el mundo del arte y espectáculo. Con ustedes, la periodista experta en arte y espectáculo, María Jiménez. Saludos, 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 María. Buenas noches. Muchas gracias, Anelia, y bienvenidos nuevamente a este espacio de entretenimiento de Hoy Noticias. Por este lado, María de los Ángeles Jiménez, con nuevas informaciones sobre el mundo del espectáculo. Vamos a iniciar con que Benja Carolina arremetió contra el boli. Aquí te explicamos el por qué. La comunicadora Benja Carolina arremetió contra su colega Bolívar Valera, el boli, quien comparó su estado mental con la de Frédéric Martínez, el pachá. En su programa radial, el boli, comentó lo siguiente. El pachá tiene una condición médica. Hay un declive en su carrera y hay episodios de depresión. Es algo muy triste lo que está pasando, pues el pachá está como Benja, que no podemos hacerle caso. En tu mente te creaste que eras la gran figura y hoy día estás dando pena. Esas declaraciones Benja no las tomó muy bien y le respondió al diputado, catalogándolo de mal agradecido y sacándole en cara que la primera oportunidad que tuvo este en televisión fue gracias a ella en Zona R. Le recordó que ella sí es una gran figura, puesto que es embajadora tropical caribeña que representa el país e Hispanoamérica. Si estuvo acertado o no el comentario de Bolí, no lo podemos asegurar. Pero lo que sí podemos asegurar es que cada persona que se mete con Benja Carolina obtiene su respuesta. Y pasando a un lado más positivo aquí en la República Dominicana, o bueno, de un exponente de nuestro país, es que el alfa nuevamente es tendencia en TikTok gracias a su nueva canción. El actual máximo exponente del Dembow, el alfa, celebra el éxito viral de su tema Go Go Dance. La canción es la nueva sensación mundial en la red social TikTok y su popularidad crece con el pasar de las horas. Go Go Dance pertenece al más reciente álbum de estudio del alfa que lleva por nombre Sabiduría. Su videoclip oficial se estrenó a inicios del mes de mayo y desde entonces no ha parado de ser tendencia en las plataformas digitales. Su ritmo contagioso y su letra llena de picardía lo han convertido en la nueva sensación viral de la red social TikTok. Actualmente Go Go Dance ocupa la posición número 4 en el ranking global de la red, subiendo y esperando llegar al codiciado número 1. La canción cuenta con más de 100 mil millones de menciones en la red social TikTok y más de 20 mil reels en Instagram. Y es que el alfa es básicamente un orgullo de este país y creo que tanto TikTok depende un poquito de las canciones de él para el tema de los challenges, como el alfa depende de TikTok para seguir expandiéndose. Pasando a un ámbito ya más internacional, nos enteramos de que Rihanna ya es mamá. La artista junto a su pareja Sab, Rocky, se convirtieron en padres el pasado 13 de mayo según TMZ. El portal informó que el bebé nació hace 5 días en Los Ángeles, California, pero aún no se sabe el nombre. Tras dar a conocer que estaba embarazada, Rihanna desumbraba en cada ocasión con su prominente barriga y luciendo sexys diseños. Fue el pasado mes de enero que se dio a conocer que la cantante Barbadense esperaba a su primer hijo con el rapero. La relación entre los artistas, ambos de 33 años, se conoció públicamente a finales de 2020 y desde entonces ambos habían expresado su deseo de ser padres. Esperemos que esta semana podamos escuchar por lo menos el nombre del bebé, ya que es probable que no se pueda ver su cara hasta que pasen algunos meses. Volviendo aquí ya a Santiago, el 29 de mayo se va a celebrar un concierto dedicado a la madre. Aquí te contamos los detalles. Capellan Productions junto a la Orquesta Sinfónica del Cibao presentarán la Sinfónica en mi Iglesia. Un concierto que celebrará el Día de las Madres el domingo 29 de mayo. Se trata de un encuentro cultural que tiene la intención de que el público pueda ampliar sus conocimientos sobre el mundo de la música clásica y disfrutar de un espectáculo de un amplio repertorio sinfónico. Nos sentimos felices y emocionados con esta actividad que unirá a la familia de la zona sur en un día tan especial como el de las madres. Además de poder contribuir a una buena causa, sostuvieron los hermanos Capellan encargados de la actividad. El concierto y charla se tendrá lugar en la Iglesia Cristo Rey del Universo en la zona sur de Pekín, Santiago de los Caballeros, a partir de las 7 de la noche. El encuentro se realizará a beneficio de la remodelación y construcción de la verja de la Iglesia Cristo Rey del Universo. Así que ya saben, si quieren apoyar a la causa, compren algunas boletas y pasen por allá el día para celebrar con sus madres y darles un poco de alegría. Eso es todo por esta semana aquí en El Entretenimiento. Nos vemos el próximo domingo con más informaciones. Yo soy María y los dejo con Onelio Domínguez. Bien, muchísimas gracias a María Jiménez por ese resumen de todo lo que...